¡Aaah! ¡Aaah! ...a tierra letó hasta ... Él acabó por la moción de las lunas. Ahora es que el caño de las lunas ... ¡Gracias! Yo no quiero irnos a tu y yo y es tu amor Yo no quiero estar en casa tan bella Ahora basta que te respondan a tu y yo y es tu bella Yo no quiero estar en casa tan bella y y y y y y y y